Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje y los ojos, y el sol del higiene no se nos ponga truco y nos galletee la cara y el espejo, cuando estemos viejos y niebla en mis manos al tomar las tuyas, y nos falte el llanto, la risa y la angustia de estos tres llamillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando sobre exista la casa vacía, y ande en el silencio, tu sombra y la mía. Nos queremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos. Nos queremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros sueños, serán nuestras horas, escenas de alegría. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Y verás, mi vida, que miente el espejo, que seremos novios cuando estemos viejos. Y verás, mi vida, que miente el espejo, que seremos novios cuando estemos viejos. ¡Gracias!